El Titán Son como 20, no es cierto Son muchos, pero bueno, pues por cuestiones técnicas Los muchachos, los telechicos Hoy nada más se encuentra aquí Su hijo de Alí Teles Ahorita vamos a platicar con ellos porque tienen un nuevo tema Antes que nada te saludo, Alí, bienvenido Cóndor, pues gracias por este espacio Siempre es un gusto poder estar cerca del público Y poder saludarles Y agradecerles todo el apoyo Definitivamente, aquí el representante de los telechicos Armando Jordan, saluditos a todos Bueno, pues ahí están Los muchachos presentando lo que es el segundo tema Bueno, el segundo corte de este nuevo disco Lo que nace, muere Ya escuchamos precisamente El tema que le dio nombre Al disco, Lo que nace, muere Y que tuvo un buen éxito Buena acogida por parte del Público, pero ahora este nuevo tema Sáname, es una canción Que le está llegando Al corazón A toda la gente, a todo el público Buenos comentarios en las redes sociales Y bueno, pues qué mejor que tú nos digas Cómo lo está viviendo el creador de esta melodía Pues yo primero que nada soy agradecido Por esta oportunidad que tengo De escribir Porque muchas veces Pues no agradecemos las cosas que tenemos en la vida Y es un don muy bonito Y poder haber escrito esta canción Hace cinco años Te platicaba que estuvimos Esta canción tuvo que esperar cinco años Para salir a la luz Y ha sido un resultado maravilloso Más allá de los números De reacciones De visitas Las personas que han tenido oportunidad De verlo Me atrevo a decir que Todas han mandado un comentario Y eso es maravilloso Porque quiere decir que este tema Lo están haciendo suyo Entonces Yo creo que este tema Tiene algo especial Tiene 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 Espíritu propio Tiene algo especial Tiene sanación Como se llama Como dice Ali Hablábamos hace un momento Igual Fuera de micrófonos Que la gente actualmente Está consumiendo muy rápido Todas las cosas Este tema de Sáname ¿Tú crees que tenga Los tres meses de regla Que normalmente se le dan a un tema O crees que tenga más O crees que trascienda O crees que sea De los temas que se quede Pues para Para ya formar La La carrera Musical de Telechicos Como éxito Yo creo que este tema Llegó para quedarse Sinceramente así lo siento No No quiero sonar Este Vanidoso O algo así Por el estilo Pero Considero que este tema Llegó para quedarse Y Aunque así Sea Vamos a ir sacando Pues temas Poco a poco Necesitamos hacer De un repertorio Ya en esta nueva etapa Para que nuestros Nuestro público Nuestros clientes Pues vayan conociendo Esto Lo que estamos haciendo Perfecto Pues a todos nuestros amigos La recomendación En estos En estos días Es que Escuchen Lo que Está haciendo El trabajo De Ali Teles Y sus telechicos Que la verdad Es una agrupación Con una Con una trayectoria Que se muestra En el escenario Que ustedes Definitivamente Lo van a ver Y lo van a disfrutar Cada que tengan La oportunidad De verlos De verlos en vivo Algo más que quieras agregar Ali Invitarlos a que visiten Nuestras redes sociales Este Nos encuentran como Ali Teles En Facebook En Instagram Y en Youtube Como Ali Teles Oficial Para que estén pendientes De todo lo que estamos haciendo Y obviamente Los invito a que Vayan en este momento Escriban Ali Teles Sáname Y puedan disfrutar De este video Que está hecho Con mucho Con mucho amor Está muy chévere La verdad Es que Lo van a disfrutar Prepárense un pañuelito Por ahí Para que Para que lloren Pero con ganas ¿No? El titán Tú le pusiste El titán A tu papá Pues sí Fue algo Que bueno Se vino a la mente En el transcurso De que Estábamos afuera De la casa De lo que es Mi abuela Entonces El nombre Pues del autobús Pues el autobús Es grande Entonces pues el nombre De autobús Tenía pues El titán Entonces le dije Oye Pues por qué no te pones El titán Entonces de ahí Salió todo De ahí salió todo Bueno pues ahí está El culpable De que el titán Alite Les se llame así Es aquí Obra de su hijo Bueno Algo más que quieras agregar Para despedirnos ya Nada Este Agradecer infinitamente Todo el apoyo A ustedes Por este espacio A todo nuestro público Que Que desde que Iniciamos esta etapa Ha estado incondicionalmente Apoyándonos Gracias Ustedes hacen posible La carrera de todo artista Nosotros solo ponemos Lo que sentimos acá Lo que tenemos aquí dentro Y ustedes lo toman Y lo hacen suyo Y ustedes deciden Si algo Si nuestras carreras Pues siguen o no siguen De alguna manera Nosotros podemos seguir Haciendo música Pero si ustedes no nos escuchan Pues no hay sentido No hay sentido Gracias Perfecto Bueno pues él es Alite Él es acompañado De los telechicos No se los pierdan Lo que nace muere Es el disco Y el nuevo tema Sáname Imposible vivir Se ha apagado la luz En mis ojos Sáname Te suplico Sáname Si aceptas Es tuyo Este corazón Quebrantado Y el nuevo tema Te suplico Y el nuevo tema Gracias.